Si este video llega a 500 likes, en los próximos días estaré subiendo a la mejor plantilla de ecuatorianos en FIFA Ultimate Team 2020. Familia, bienvenidos, lo prometido es deuda, les dije que voy a hacer todo lo posible para traerles diariamente contenido a mi segundo canal xdoteshd. Si eres nuevo, te doy la bienvenida a mi segundo canal de videojuegos de gaming. Por favor suscríbete, me ayudarías demasiado ya si dejas tu like, te amo. Y activa la campanita para que YouTube te avise todas las veces que subo videos. Como ya vieron en el título, el día de hoy les traigo a todos los jugadores ecuatorianos que aparecen en FIFA Ultimate Team 2020. Quiero saber quiénes de ustedes tienen el FIFA 20 y en qué consola la juegan. Comenten aquí abajo dotes, yo la tengo en PC, juego en PC4, en Xbox, Nintendo Switch, comenten. Bien, vamos a ver qué jugadores ecuatorianos aparecen en este FIFA 20. Como saben, las cartas se dividen en bronce, que son los más bajitos, plata que es el nivel medio y oro que ya son los mejorcitos. Bien, vamos a empezar poniendo calidad bronce, vamos a buscar la nacionalidad ecuatoriana y vamos a ver cuáles son los jugadores de bronce que nos aparecen en este FIFA 20. Le damos a triángulo, buscar y vamos allá. El primero que nos sale es el ecuatoriano, bueno, ya saben que se nacionalizó chileno, que está jugando con la selección sub 20, si no me equivoco, de Chile. Como pueden ver, Omar Carabalí, el arquero que milita en el fútbol chileno. 63 de salvada, 60 de estiramientos, 57 de saque, 61 de media en global. Una cartita muy baja, muy pobre, pero bueno, ¿cuántos años tiene? 22 añitos. Bueno, al menos aparece en el FIFA 20. Por aquí tenemos al segundo ecuatoriano que nos aparece, Eric Ferigra, el jugador de la segunda división del fútbol italiano exacto de la Serie B de Lascoli. Es un defensa central, 56 de ritmo, bueno, un poquito lento. 61 de defensa, 56 de físico, el tiro, el pase y el regate, eso se han olvidado de ponerle esas estadísticas. Pero un defensa bastante curioso al que hay que probar, porque miren la altura, 1 metro 88. Vamos a ver qué jugadores ecuatorianos más de bronce nos aparecen en este FIFA 20. Estoy cambiando... ¡Ah, miren, Kevin Mercado! El tercer jugador ecuatoriano, este es bronce brillante, como pueden ver la diferencia de estos dos, que es bronce no brillante, no brillan. Kevin Mercado es un poquito mejor porque es bronce brillante, es una carta, como pueden ver, de medio centro izquierdo de MI. 87 de ritmo, la verdad bastante rápido. 60 de tiro, bueno, 55 de pase, 66 de regate, 24 de defensa y 56 de físico. 3 de pierna mala y de filigranas, dos estrellitas, es decir que no sabe regatear. He pasado varias páginas, pero no encuentro a ningún jugador ecuatoriano nuevo que sea de bronce. Me aparecen los tres que ya hemos visto, entonces solo están estos tres de calidad de bronce. Así que vamos a pasar ya con la siguiente categoría, que van a ser jugadores de plata, a ver quiénes nos aparecen. El primero, Ayrton Preciado, medio izquierdo, 84 de ritmo, 72 de tiro, 67 de pase, 71 de regate, 32 de defensa, 64 de físico, 3 de pierna mala, 3 de filigrana. Como pueden ver, es mucho mejor que Kevin Mercado, juegan en la misma posición. Y es por eso que el jugador ecuatoriano del Santos Laguna es de plata, o sea, es mucho mejor que Kevin Mercado. Tenemos a varios jugadores en la banda izquierda a elegir en este FIFA 20 y ya saben, si quieren que haga la mejor plantilla de jugadores ecuatorianos en FIFA 20, revienten el botón de likes. También en esa misma posición nos aparece el ecuatoriano Romario Ibarra, también muy veloz, 86 de ritmo, 62 de tiro, 66 de pase, 68 de regate, 36 de defensa y 67 de físico. También una carta muy interesante, como les dije, tenemos a muchos jugadores en la banda izquierda a elegir. Félix Torres, un nuevo defensa central, 63 de tiro, como pueden ver la diferencia que este es plata no brillante. Como pueden ver allá, Aníbal Chala es plata brillante, por lo que el precio en su mercado es menor a los que brillan. Aquí está Félix Torres, también 65 de media global, un defensa que tiene más o menos las estadísticas, mide un 87 y podríamos probarlo en nuestro equipo de jugadores ecuatorianos. Medio centro defensivo Jackson Méndez, con esa carita, 65 de media global, 68 de ritmo, 58 de tiro, o sea, el tiro muy poco, 62 de pase. Tiene unas estadísticas muy pobres, 3 de pierna mala y 2 de filigranas, o sea, que regatea muy poco. Aquí tenemos a Ceballos Junior, el jugador del Portimonense de Portugal, 69 de media, como pueden ver, tiene 4 puntos más de media que Jackson Méndez. Es decir, que el juego le da como mil veces mejor que Jackson Méndez a Ceballos Junior. Las estadísticas están ahí, ahí, 67 de ritmo, 62 de tiro, 70 de pase, tiene buen pase, 64 de regate, 35 de defensa y 70 de físico. Aparece como MSO, tipo 10, James Rodríguez. Miren quién nos sale aquí, Steven Plaza, el jugador del Valladolid, 69 de media, jugador brillante de plata, 85 de ritmo, bastante veloz, 65 de tiro. El tiro como que le falta, 53 de pase, 66 de regate, 26 de defensa y 73 de físico, 3 de pierna mala y 4 de filigranas. Es decir, que regatea bastante en el juego. ¡Estoy en plaza, eh! A lo mejor lo ficho y es titular en mi equipo de ecuatorianos en Ultimate Team. ¿Qué les parece? Arquero que tenemos de plata y el único junto a Carabalí que aparece en este modo de juego. Alexander Domínguez con 70 de media, como pueden ver, mide 1,95. O sea, increíble lo de Domínguez y las estadísticas que la verdad están bastante bien. Y creo que como es el único arquero que aparece junto a Carabalí, va a ser el arquero titular de mi equipo de ecuatorianos en la mejor plantilla de jugadores ecuatorianos de FIFA Ultimate Team. Si es que ustedes, revientan el botón de likes y llegamos a los 500. Miren quién sale aquí, Gonzalito Plata, la estrella del Sporting de Portugal. 1,78, media, global, 70. Lo curioso es que aquí en el FIFA sale como extremo izquierdo, no como extremo derecho, que es donde juega habitualmente. Entonces ya en esa posición tenemos a demasiados jugadores a elegir. 83 de ritmo, bastante bien. 64 de tiro, 61 de pase, 76 de regate, 28 de defensa y 60 de físico. 3 de pierna mala y 4 de filigranas, es decir, que regatea bastante. Vámonos con Eric la Culebra Castillo. Lo curioso es que él en la vida real juega de extremo izquierdo, pero en el FIFA parece como delantero centro. O sea, parece como un killer, como un 9, 79 de ritmo. Bueno, un poquito lento podría haber estado mejor. 65 de tiro, 59 de pase, 72 de regate, bastante bien. 33 de defensa y 65 de físico. 3 de pierna mala y 3 de filigranas. Lo malo que aparece de delantero centro y creo que hay mejores opciones en el juego, como por ejemplo en el Valencia. Miren a este defensa central que nos aparece aquí. Plata brillante, menudo peinado que me trae Arturo Mina. 73 de media global para el jugador del Yenimal Atiaspor de Turquía. 48 de ritmo, muy lento, muy lento. Corro, corre mi abuelita más que Arturo Mina. 36 de tiro, 53 de pase, 51 de regate, 72 de defensa y 77 de físico. La verdad que tiene un buen físico, es decir que no se cansa. Que va a estar corriendo y corriendo los 90 minutos y mide un metro 90. Entonces va a estar difícil mi elección de quiénes serán la dupla en la saga de la defensa. Ya saben, déjenme en los comentarios para ustedes qué dos defensas debo poner en mi equipo titular de solo jugadores ecuatorianos. Obviamente de los que les estoy enseñando. No me digan, yo qué sé, Franklin Guerra porque no aparece la liga ecuatoriana en este modo. Carlos Grueso, el jugador del Augsburgo de Alemania. 72 de media global aparece como mediocampista defensivo. 59 de ritmo, muy lento para ser mediocampista. Los del MCD tienen que estar ahí corriendo de un lado a otro y la verdad que lo han hecho muy lento. 46 de tiro, o sea, tira mi abuelita mejor que Carlos Grueso. 62 de pase, 66 de regate, 69 de defensa. Lo único bueno que tiene es el físico, 76, que no se va a cansar. Otro jugador nuevo que tenemos de plata es... Yo hago plata. Media 72 aparece como extremo izquierdo. Como les dije, hay grandes opciones por esa banda elegido de jugadores ecuatorianos. Y para ustedes, ¿quién es el favorito para que esté en mi equipo titular? 85 de ritmo, muy rápido. 67 de tiro, 69 de pase, 74 de regate, 34 de defensa y 60 de físico. Unas estadísticas normales, ni bien ni mal. Joel Valencia, el jugador del Brentford, del fútbol inglés. Plata brillante, menuda sonrisa con la que me aparece el ecuatoriano en esa foto. O sea, nos ilumina a todos con esos dientes blanquísimos. 84 de ritmo, bastante bien para hacer MCO. 59 de tiro, o sea, ahí creo que le faltó, le faltó el tirito. Porque desde lejos va a tirar mejor mi abuelita que Joel Valencia. 66 de pase, 74 de regate, bastante bien. 45 de defensa y 65 de físico. 4 de pierna mala y 3 de filigranas. La verdad que las estadísticas de Joel Valencia, salvo el tiro, están bastante bien. Brian, el cuco angulo, otro delantero que tenemos como opción para nuestro equipo titular. 71 de media, es plata, no brillante. Pueden notar la diferencia entre los platas que brillan y los que no brillan. 80 de ritmo, bueno, está bien. El cuco no se caracteriza por ser Usain Ball. 70 de tiro, está bastante bien. 49 de pase, 73 de regate, 20 de defensa y 63 de físico. 4 de pierna mala y 3 de filigranas. La verdad que está bastante bien la carta del cuco angulo. Miren, Ferdi se estupiñan el crack que la está rompiendo en el fútbol español. 68 de media, creo que aquí Pervis para el próximo FIFA subirá su carta ahora porque lo está demostrando. Y también subirán sus estadísticas. 77 de ritmo, creo que es más veloz. Yo le hubiese puesto mínimo 82 por todo lo que está demostrando actualmente. 32 de tiro, o sea, aquí se han olvidado de ponerle tiro. 59 de pase, 60 de regate, 65 de defensa y 58 de físico. Creo que las estadísticas de Pervis estupiñan, la verdad, engañan con todo lo que está demostrando el jugador en la vida real. Jordan cierra el ecuatoriano que le está rompiendo en el Querétaro. 65 de media global, 73 de ritmo, bastante veloz. 62 de tiro, bien, 64 de pase, 66 de regate, 56 de defensa y 57 de físico. Una carta que para ser de plata y con una media muy baja, las estadísticas están bastante bien. Otro ecuatoriano este es de la MLS, Cristian Penilla. Otro jugador por la banda izquierda. Tenemos ya, ¿cuántos? 6, 7 jugadores que juegan en la banda izquierda. 79 de ritmo, 66 de tiro, 64 de pase, 71 de regate, 28 de defensa y 62 de físico. Bueno, para el banquillo creo que puede estar bien Penilla. Lo de Aníbal Chalé es impresionante. Miren el ritmo que le acaban de poner a mi ecuatoriano. 95 de ritmo y como ya saben, es el tercer jugador más rápido, más veloz de todo FIFA 20. El tercero. Y es ecuatoriano. Creo que él va a ser el titular en mi equipo. ¿Qué piensan? Monterito, otro jugador que juega de MI. 89 de ritmo para Montero. Increíble. 66 de tiro, 68 de pase, 78 de regate, 29 de defensa, 57 de físico, 3 de pierna mala y 4 de filigranas. Una carta muy completa. O sea, Montero creo que está bastante bien en este FIFA 20. Javier Arreaga, el ex Barcelona, con 67 de media global, 53 de ritmo, un poco lento, 24 de tiro, 37 de pase, 32 de regate, 69 de defensa y 71 de físico. Como les dije, déjenme en los comentarios a qué dos defensas centrales quieren que ponga en mi equipo titular de solo ecuatorianos. Otra opción, Gabriela Chilier, 71 de media global, 42 de ritmo, muy lento, 19 de tiro. O sea, para eso ya pónganle en cero. 43 de pase, 47 de regate, 72 de defensa y 76 de físico. Lo único bueno de Chilier es la defensa y el físico, que ahí está bastante bien. 1'79 de altura. Miller Bolanos que aparece de MD, con 81 de ritmo, 70 de tiro, 66 de pase, 73 de regate, 25 de defensa y 63 de físico. Bueno, bueno, ni bien ni mal yo veo esas estadísticas de Miller Bolanos. Familia, estoy pasando varias páginas para ver si aparece otro ecuatoriano de plata que no hayamos visto, pero creo que ya están todos. Así que vámonos ya al final del video, vámonos a buscar a los jugadores de oro. Y el primero, Enero Valencia, delantero, 76 de media, oro brillante, 87 de ritmo, muy veloz, 75 de tiro, 67 de pase, 74 de regate, 39 de defensa y 74 de físico. Creo que es el delantero que mejores estadísticas tiene ecuatoriano en este modo de juego del FIFA 20. Angelito Mena que nos aparece, oro no brillante, 76 de media global, aparece de extremo derecho, creo que será el dueño de esa banda en mi equipo titular, 83 de ritmo, 72 de tiro, 71 de pase, 78 de regate, 44 de defensa y 48 de físico. 4 de pierna mala y 4 de filigranas, o sea, una carta muy completita la de Angelito Mena. Otra opción que tenemos por la banda derecha, miren la increíble carta de Renato Ibarra, 76 de media global, oro brillante de la América, 92 de ritmo, super veloz, lo único que le falla es el tiro, 65 de tiro, 70 de pase, bien, 76 de regate, bien, 53 de defensa y 74 de físico. O sea, salvo el tiro, menuda carta que le han hecho a Renato Ibarra. Uf, o sea, yo ya no sé a quién pondría en mi equipo titular por la banda derecha, si a Menita o a Ibarra, comenten, comenten, 3 de pierna mala y 3 de filigranas. Y el último jugador ecuatoriano en este FIFA 20 Ultimate Team de oro, y bueno, ya el último en general es Felipe Caicedo, creo que es el que más media tiene de todos los ecuatorianos, efectivamente, 78 de media. Él es el ecuatoriano con más media en este FIFA 20, aparece de segundo delantero, jugador de la Lazio, 74 de ritmo, muy lento para ser delantero, 76 de tiro, bastante bien el tiro, 71 de pase, 77 de regate, 44 de defensa y 81 de físico. Un físico brutal, 3 de pierna mala y 3 de filigranas. Creo que de MSO, tipo un jugador de 10, Felipe O, viene de lujo. Así que familia, eso fue todo, como ya les enseñé, esos son todos los ecuatorianos que aparecen en Ultimate Team de FIFA 20. Ahora lo que se viene es que lleguemos en este video a 500 likes, y en los próximos días estaré subiendo la mejor plantilla de ecuatorianos en FIFA 20. De igual forma, déjenme saber qué 11 titular puedo armar con todos estos jugadores que les acabo de enseñar, pero que sea la mejor plantilla, la mejor de las mejores. Así que nada, ya saben, si les gustó el video, revienten el botón de like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!